Voy a tirarle una barra, déjeme, me les presento Sonando desde el discos, tú eres el movimiento Me quieran ver acá arriba y ahora no le está gustando No ocupo de ningún label así, solo ando pegando Si quieren algún concierto, ten que ir lo que ando cobrando Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo este chavalón Mi madre con su respeto Yes, we're pulling up to another party here And they did one with the homie Grinchy Hey Grinchy Grinchy, ¿la quieres que me hagan saludos? Hey, a mi jefa Y para que se ven a toda la casa bonita Que está tomando ahorita también A ver, we're going to go back Don Gucci cariño, mis amigos, con todo respeto Gucci, ¿aquí voy a que me hagan saludos? No quiero que sea sano, si yo no quiero que no ¿Qué estás haciendo? ¿Que vas a comer bien? ¿Por YouTube? Por YouTube Saludos Yes, sure ¡No! 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 Por la mano cara ¡Aferro! ¡Cala orden, viejo! Con la agüita ¡Me loco! ¡Cómete algo! ¡Te la paso de comida con los puestos de YouTube! ¡Ey, que hicieron la ropa! ¡Hola! ¿Qué vas a comer? ¡Gracias! 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 ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otro, otro, la verga! ¡Gracias! 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 ¡Esta también, güey, a la verga! ¡Ey, que hicieron la gente! ¡Gracias! 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 ¡Xenn 快ias! ¿Aquiere que manda saludos? Nadie, güey, a la verga Hey, loco, loco ¿Aquiere que manda saludos? Hey ¿Aquiere que manda saludos? I'm here with my nigga David G.S. Chir ¿Aquiere que manda saludos? Chir G.S. Chir G.S. Chir G.S. Chir Hey, what do you have to say? What do you have to say? Tomorrow is my f***ing birthday, big So we're f***ing done Give a hug for G.S. Chir G.S. Chir No, man We are here with him Here we are with him on YouTube Here we are with B.S. Row G.S. Chir This is the name of my어야el The Byrd zes Here This is the city The Byrd This is the mãe This is the girl woman This This woman I'm here This This Stop You This 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 Aquí el que me da saludos A la novia Welcome to my new youtube Aquí el que me da saludos Un saludo a Alex Valdés Otra vez comiendo Hey aquí el que me da saludos Hey Vamos a tirar guato Por los sitios Ella no cuenta Las montañas De color de su alegre A los grandes amigos viejos Mi dedito Mi dedito Mi dedito Mi dedito perfumado De jazón Yo te guardo A la borrachita Para que no pare de bailar Todas las mujeres Las manos arriba Y los hombres llegan Hey hey No 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 ¿A quién le quieren mandar salud? ¿A Lale? ¿A quién le quieren mandar salud? ¡Ay, ay, 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 mi amigo! Que se baila, a ver... ¿A quién le quieren mandar salud? ¿A quién le quieren mandar salud? A todos los que vinieron A todos ¡Yangir! ¡Squidquid! Aquí le quieren mandar saludos ¿A quién? ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele! ¡Un bailele, bailele! Chuuu Yes Chuuu Aquí hay que mandar saludos Ah los rayos que están allá la verdad Chuuu Yes Chuuu Para Youtube Para Youtube Y no llegó Ya llegó Cheque Aquí hay que mandar saludos Aquí hay que mandar saludos Aquí a mi chula Para Youtube Para Youtube Aquí hay que mandar saludos Vamos mamá Aquí estamos con el primo El primo De Cheque Aquí hay que mandar saludos Que no saco culero Aquí hay que mandar saludos A ti hay que mandar saludos Juan Coronel Juan Coronel Juan Camanel Camanel wey Camanel y no Camanel A la vez Juan Camanel Buzz Lightyear Woooo Yes true Yes true Yes true No it's not true It's true It's true ¡Aquí me quedó el saludo! ¡Aquí me quedó el saludo! ¡Otra vez! ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! ¡Aquí me quedó, ¡aquí me quedó el saludo! ¡Aquí me quedó el saludo! ¡Ale, ala, ala, ala! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡A perro! ¡A perro! ¡Aquí es el que me da salud! ¡Tú es puro pichador a la verga! ¡Los ropa! ¡Ensa activa! ¡A mí, a mí! ¡Ensa activa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!